boom boom vmx or die don't fuck with me que onda banda como estan? pues yo soy Sergio y el dia de hoy les voy a enseñar algunos hacks para que sobrevivan esta cuarentena y bueno si te gusta el BMX tanto como a mi revienta ese boton de likes con todo bueno bueno antes de empezar el dia es importante prepararse un buen desayuno entonces vamos a darle pues bien seguramente en mis historias me han visto usar esta cosa y bueno gracias a eso en estos días hice una de mis compras de pánico fue pues comprar una de estas almohadas que son ergonómica tipo alergénica y relaja los puntos de presión aunque duele en ratos no es como que tenga que usar esto todo el dia solo lo uso cuando estoy mas tiempo en la computadora sentado que tengo que estar asi forzando el cuello y la mayor parte del tiempo pues trato de hacer terapia y todo eso ya saben que en estos dias todos nos tenemos que quedar en casa asi que no quiero entrar mucho en el tema pero quiero compartirles a ustedes algunos hacks que pueden hacer con su bicicleta mientras estan en casa y tambien compartirles algunas de las cosas que yo hago y pues bueno banda en estos dias en los que no se puede hacer mucho creo que es uno de los dias mas eficaces como para darle mantenimiento a tu bicicleta nos vamos a poner manos a la obra ya que tenemos mucho tiempo libre vamos a hacerle mantenimiento a la transmision y a la masa de cassette bueno la transmision en general y lo vamos a hacer aqui al aire libre asi que es una manera perfecta de disfrutar la cuarentena sin estar encerrados del todo en casa bueno ahora que lo pienso bien creo que no solo eso necesita mantenimiento tambien esta parte y bueno queria mostrarles como estan mis tornillos justo ahora estan completamente oxidados la grasa que va en el eje y todo ya se ve bastante vieja y bueno queria aprovechar tambien para ponerle este buje no se como se llama esto es un separador pero no recuerdo bien el nombre el punto es que tiene que ir justo aqui porque el que trae justo ahora es muy pequeño entonces esto hace que los valeros se compriman y bueno vamos a hacer eso justo ahora no es broma banda chequen esto what the fuck pues bueno obviamente consigan un trapo viejo roben alguna camisa vieja de su papa y no le digan nada y con eso limpien todo este desmadre porque esta bien cabron pueden usar tambien un poco de WD40 este funciona bastante bien para quitar la corrosión pero no lo usen en exceso ya que recuerden que vamos a volverle a poner grasa otra vez pues bueno la otra palanca esta muy pegada justo ahora entonces les voy a recomendar este hack bueno si lo quieren hacer les recomiendo que metan mas de la mitad del tornillo hasta el fondo esto si no tienes un extractor de palancas bueno yo si lo tengo pero de todos modos les queria pasar este hack y pues van a pesar a darle ya vieron por fin salio aunque no es recomendado solo en casos extremos bueno si quedo muy adentro el tornillo pues nada con la con las llaves salen lo vuelven a sacar no pasa nada bueno aquí yo puedo apreciar que el valero aun sigue muy bien engrasado desde la ultima vez entonces no va a necesitar grasa pero si vamos a necesitar sacar un valero para poder meter el espaciador adentro bueno mi valero esta bastante bien pero si el de ustedes esta justo como este asi de sucio y maltratado bueno recuerden que siempre lo pueden abrir utilizando una aguja pero lo vamos a hacer desde el centro justo aqui wow vieron que sigue despues de esto bueno pues ustedes limpian 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 aqui esperan a que esto haga su trabajo una vez que acaben lo limpian con un trapo bien chido y ya que le sacaron toda la basura utilizan un lubricante chido para bicicleta o grasa de preferencia grasa automotriz se la ponen aqui y despues de eso pues cierran el valero otra vez obviamente recuerden siempre limpiar bien las tapas estas tapitas hay que estarlas limpiando para que no se vea tan gacho el valero bien aqui lo que yo tengo que hacer es sacar este valero entonces tengo este eje reciclado y lo que voy a hacer es meterlo aqui y de manera diagonal lo voy a poner le voy a dar con el martillo recuerden que tiene que quedar en diagonal banda ahora diagonal hacia abajo bueno como pueden ver ya boto el valero y no lo lastimo para nada esto es porque cuando nosotros golpeamos hicimos la diagonal y con la diagonal tocamos esta pista y el impacto quedo aqui si ustedes usan algo mas delgado y golpean y le pegan a esta pista se va a hundir y ustedes van a destruir el rodamiento y pues van a tener que comprar uno nuevo asi que no lo hagan y bueno este es el espaciador que habia adentro bueno asi según yo lo habia cortado a la medida pero me quedo mal y le vamos a poner este este se supone que ya viene a la medida del cuadro yo espero que no haya fallas con este pero bueno vamos a ponerlo y a ver que pasa pues bueno para meter aqui el espaciador y que quede chido recuerden primero meter el eje de la palanca y luego sobre el eje ya ponemos el espaciador justo aqui y despues vamos a unirlo con el valero y para eso vamos a usar un mazo de goma que tengo por aqui y con este voy a pegar al valero no se si lo voy a poder grabar pero listo banda no fue tan dificil realmente aqui quedo un poquito salida de la pista pero esto va a volver a la normalidad una vez que hagamos el ajuste del tornillo de este lado y le demos prensa entonces el valero va a entrar a tope como pueden ver el valero ya entro perfectamente al cuadro lo que sigue es montar esta parte vamos a ponerle pues lo vamos a lubricar vamos a meter las arandelas y toda la cosa bien creo que estaba un poquito de lubricante un poquito suelto pero ya salio mas y tambien vamos a aprovechar ponerle aqui en esta parte que es donde tenia mas oxido el tornillo vamos a meter el tornillo primero para que agarre un poco de lubricacion y despues de eso ya volvemos a montar todo pues bueno banda ya casi entra a tope esto quedarle 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 lo vamos a regresar 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 y para esto ya va a quedar nuestro tornillo cubierto bien lubricado y bueno lo importante de hacer esto es que el tornillo gire por dentro y saque de adentro todo ese oxido que esta ahi guardado es decir nosotros lubricamos el eje por dentro al mismo tiempo entonces esto va a evitar que por lo menos en los proximos 3 o 4 meses se nos oxide el tornillo y obviamente si se oxida y pasa mucho tiempo el tornillo se puede quebrar si este tornillo se quebra adentro del eje es muy dificil sacarlo y es muy dificil tambien conseguirlo entonces presten atención a eso bien esta vaina es muy importante yo se que algunos de ustedes no se la ponen pero este es un cubre polvo lo que hace que la tierra no entre aqui a la pista del valero y pues por ende obviamente el valero no se corrompa tan rápido y te dure mas tiempo lubricado el esproquetsito tambien esta un poco sucio podemos aprovechar ya que lo desmontamos limpiar quitar toda esa contaminación que tiene toda esta grasa seca lo que sigue es alinear las palancas que esten alineadas una con otra después la vamos a meter y para no tener que trabajar demasiado vamos a dejar que el tornillo haga todo el trabajo metemos empezamos a girar la palanca pues bien banda con este servicio básicamente lo que vamos a evitar es que rechine toda esta parte les ha pasado que a veces pedalean y empieza a rechinar y a rechinar pues obviamente es porque ya esta muy oxidado todo esto los tornillos estan muy oxidados y bueno como saber que el trabajo quedo bien hecho pues nada solo tienen que hacer esto si sus palancas siguen girando libremente entonces quedo muy bien pues bueno banda aun nos queda un poco de luz asi que vamos a hacerle su servicio también a la masa a la masa hay que hacerle servicio cada tres o seis meses de preferencia cada tres y pues bueno banda esta masa como pueden ver esta muy contaminada ya esta muy sucia y bueno no les puedo decir como desarmar sus masas pero todas las masas son muy diferentes entonces lo que tenemos que hacer es quitarle toda esta basura pues todas estas pequeñas rebabas que se van haciendo con el uso y pues ponerle un poco de lubricación como les digo cada masa es diferente esta en especial es una Primo Remix perdón Remix bueno si ustedes quieren limpiarla igual que yo pues adelante esta ha estado soltando un poco de rebaba quiere decir que esta haciendo un poco de fricción entonces cuando la vuelva a ajustar cuando la vuelva a apretar voy a tener que buscar este cual es la falla porque eso no es normal entonces tenemos que lubricarla bien pues bueno una vez que le quiten la grasa y todo eso lo que ustedes van a hacer es agregar aquí en estos periquitos los vamos a lubricar para que suban y bajen bien para que hagan su trabajo bien hecho y para que suene más chido ¿no? aunque no lo crean este tipo de cosas hace que la masa también suene mejor porque el periquito está regresando sube y baja entonces vamos a hacerle bien su servicio a estos periquitos para que trabajen chido recuerden que este es un pues es un servicio casero ¿no? obviamente un servicio ya más profesional pues lo ideal es que lo lleven a un taller o que consigan las herramientas y el banco de trabajo adecuados y lo hagan ustedes en casa este driver también tiene un balerito no sé si lo alcanzan a ver vamos a ponerle también un poco de lubricación aquí a este balerito no sé si se alcanza a ver vamos a ponerlo allí le ponemos la tapa lo giramos un poco y ya va a empezar a lubricar también chido esto es la story ya lo saben lo montamos y... listo si todo va bien tiene que sonar así lo que sigue ya es poner las contra tuercas y limpiar la parte de afuera quitar toda esa contaminación y listo esta es súper clásica para limpiar el driver toman un pedacito así de franela o de playera o lo que sea y le dan justo así y de esta manera van a quitar la contaminación que hay aquí guardada vamos a ver chequen oh shit y bueno pues háganla así un ratito como hilo dental en sus dientes y denle un rato hasta que se caiga todo y pues bueno bandas si todo está bien su transmisión tiene que quedar sonando de esta manera en una sola pieza obviamente también pueden lubricar limpiar la cadena es importante y como ven las palancas no se mueven ni nada en ocasiones cuando está muy mal el cassette lo que hace es arrastrar las palancas y se empiezan a mover justo así entonces si tus palancas se quedan en esa posición lo has hecho muy bien una vez acabando de hacer el mantenimiento del servicio a mi bicicleta el cual demore una hora o sea ni siquiera se van a tardar tanto es una técnica chida para pasar el tiempo en casa darle servicio a su bicicleta entonces si tienen más dudas sobre más servicios solo entren a nuestra zona de tutoriales y ahí lo van a encontrar y creo que también queda un poquito de luz para ir a darle una lavadita a mi nueva motocicleta también ahorita la van a ver perfecto perfecto esta banda ya quedó la limpiadita a mi moto comenten abajo si quieren que haga un bike check de mi nueva moto estaría chido y pues nada la limpieza fue muy superficial solo fue para quitarle el polvo Ya saben que en estos días hay que ser más meticuloso con todo lo que tiene que ver con limpieza Así que no hay más Y a disfrutar un poco del aire de la calle La calle está sola literalmente, eso es bueno Pues bueno banda, yo también en estos días he aprovechado para hacer algunas compras Y bueno, yo encargué esto de Mercado Libre Recuerden que también nuestras bicicletas las estamos enviando por Mercado Libre Y pues por ahora no hay como un estudio así muy cabrón Que diga que no puedes hacer compras en internet Y lo que yo compré es una funda para mi motocicleta Obviamente la compré aquí en una tienda mexicana Y pues parte de mi día a día ha sido mantenerme ocupado Y otra parte también es hacer algunas compras Salir un rato en la noche pues nunca está de más Se supone que ahorita pues baja el flujo de gente El flujo en general pues De personas en la calle y todo eso Lo cual pues nos da un buen margen para poder salir a desestresarnos Un poco más seguros Pero bueno esta es la forma en la que yo me desestreso por las noches No estoy seguro Si en tu país esté permitido hacer esto Salir y pedalear hasta ahora Son las 12 de la noche aproximadamente Y pues bueno banda que les puedo decir Puedo profundizar un poco en este tema Pero creo que no voy a llegar a nada Al final solo especularía sobre lo que está pasando No sabemos cuándo se vaya a acabar esta cosa Cuánto tiempo dura El punto es que Pues siempre hay algo que hacer en casa ¿no? Si tienes algún proyecto es buen momento para empezar Quiero compartirles un poco de mi rodada nocturna Y pues nada comentarles que yo mañana seguiré trabajando Es decir Haré algunos envíos Ustedes me van a acompañar a hacerlos Así que pues nada es todo lo que voy a grabar Por esta noche Y mañana nos vemos Pues bueno banda como les comenté Parte de mi día a día es seguir trabajando Seguir haciendo envíos Y me pidieron estas rodilleras Son de Memory Pump Están bastante chidas Si las quieren ahí están en la tienda También me pidieron un cassette Y me pidieron otro cassette Y rayos Así que Vamos a envolver todo esto Y lo vamos a enviar Perfecto Para que carajos es esto Y bueno en estos días también Me he puesto un poco más creativo de lo normal Y Bueno esta base Además de obviamente Me va a servir ahorita para llevar paquetes La diseñé para llevar la bicicleta Pero por ahora nos va a servir para llevar paquetes Y bueno aparte de estar en este Pues en esta cuarentena loca Pues es también ponerse un poco creativo Y pues hacer cosas que estaban ahí como proyectos Pues listo banda Vamos a entregar estos paquetes Que bueno No se van a entregar solos Y pues bueno Estos días también Pues obviamente Estoy en casa El mayor tiempo posible No estoy usando transporte público Trato de moverme en la bicicleta Y trato de mantener mi distancia ¿No? De darle su distancia a la gente Y todo eso Pues listo banda Ya entregamos los paquetes Misión cumplida por el día de hoy Y bueno banda También los quiero invitar a que me sigan a Instagram Estoy subiendo historias de BMX todos los días Ya casi llegamos a los 50 mil Así que denle con todo a ese botón de seguir Y nos vemos ahí en Instagram banda Boom Yo creo que en estos días voy a tener bastante tiempo Para grabar algunos tutoriales aquí en la calle Algunos trucos básicos de street Para todos ustedes Aprovechando que las calles están solas Como les repito Solo salgan si es necesario Y pues nada banda Espero que todos estén bien por allá Comenten abajo Quiero saber como siguen ustedes Yo aquí les estoy echando ganas Voy a tratar de hacer más videos este mes Para seguirlos motivando Y para motivarme yo también ¿No? Entonces es todo banda Un saludo desde Guadalajara Yo soy Sergio Sturboom Riders Suscríbanse Y nos vemos pronto Boom bitch Perfect Perfect Chau.